Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida A mi padre y mi viejita consentida Con la mente convencida de que nada es para siempre Por lo pronto no me rajo voy de frente Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles Y aquí seguimos abajo siendo pobres Pero un beso de mi madre me convierte en millonario Las palabras de mi viejo no están en el diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás Más me vale madre Y aquí seguimos abajo viejones Puro los carnales Y no hay agüita en mi compa El tesoro verdadero solamente son mis viejos Un abrazo, una caricia, un buen consejo Una familia sincera vale más que todo el oro Y verán que para mí tener dinero Y verán que para mí tener dinero no lo es todo Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Mis amigos en esta noche Las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía Se llama Me vale madre Que esté saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan como un buen partero Yo no estoy a arder Me vale madre Me vale madre Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Que a mí me vale madre Que a mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Estos son los dos carnales Mi alma Y a mí ni ese San Pedro con Wino Y me vale madre Que te compare Con una cualquiera Que te levanten Por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme no extrañar Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta Y que sea falsa la señora Aquí formado Ánimo ¡Gracias! Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta ayer, en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y en el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo O aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor, que nadie y tú, mejor nadie No te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no te olvide Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Que me quedan ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.